Vicente Fernández no sólo es un ícono de la música mexicana, también es un exitosísimo empresario. Este rancho de los Tres Potrillos es una parada obligada para todo el turismo, no deja de venir gente, pero también pasa a su tienda, que está a unos escasos metros de esta entrada, y también a su restaurante. Veamos. Se llama igual que el rancho y en esta tienda venden de todo. Botas, sombreros, trajes mexicanos y por si fuera poco, su propio tequila, mismo que lanzó en el 2020. Según la encargada de la tienda, es delicioso y de gran calidad, muy a la altura de nuestro querido Don Chente. Pero, ¿cómo es el artista como jefe? Buenísima gente, bien amable. Yo creo que cada que viene le decimos, nos podemos tomar la foto otra vez, y otra vez se la vuelve a tomar con nosotros. Bien buena gente. Durante todo el día, el lugar recibe clientes con un gran anhelo, tener la suerte de encontrarse con su ídolo. En los últimos dos años, casi la pregunta ha sido, ¿dan permiso de pasar al rancho? ¿O hay acceso al rancho? Nosotros ahorita, por lo de COVID, están totalmente canceladas las entradas. Pero anteriormente a eso, el señor sí daba permiso de pasar y hacer algunos tours en el rancho, y les daban permiso, pasaban, se tomaban la foto en el rancho y salían. Más o menos duraba como media hora, 45 minutos el recorrido. A unos metros de la tienda está el gran restaurante, con gastronomía típica tapatía. La decoración es alusiva al charro de Huentitán, y según el gerente, este lugar ha sido testigo de los festejos de la familia Fernández. Todas las visitas del patrón son muy memorables, la verdad, porque la gente obviamente se ilusiona mucho con eso. Se ha cantado varias veces aquí con el mariachi que tenemos aquí en casa. Todos los días tenemos mariachi en vivo, en las ocasiones que ha venido él, ha tocado que está mariachi, y ya cuida algunas canciones para que la acompañen. ¿Cuál es el platillo favorito del patrón? Las carnitas de becerro, que de hecho es la especialidad de la casa. Los empleados de estos negocios están preocupados, y desean que su patrón tenga una pronta recuperación. Dios quiera que se ponga bien. Nosotros sabemos que el señor es muy fuerte, le ha librado muchas veces de enfermedades, que sí se ha puesto delicado, pero le ha salido bien. Realmente estamos tristes, la verdad, porque lo apreciamos mucho, y pues sí que triste la verdad que esté pasando en estos momentos por eso. Oigan, esas carnitas de becerro que mencionaron, las tienen que venir a probar, son una cosa espectacular. Y bueno, no nada más tiene esos negocios, también sabemos que tiene la cría de caballos mini o pony, como se llaman, aquí se crían dentro del rancho, y también hay rumores de que posee una flotilla de aviones pequeños. Así que bueno, como vemos, don Vicente no tiene todos los huevos en una sola canasta, sino que ha sabido expanderse y ser un exitoso empresario. Nosotros estamos aquí en este rancho corroborando cómo toda la mañana no para de llegar gente y de preguntar si pueden entrar, pero pues no se ha abierto al público la puerta, y sin embargo, tampoco hemos visto salir ni entrar a nadie de la familia el día de hoy. Hasta aquí mi reporte, Pamela Michelle. Gracias.